¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Peligro de Gol, tu canal futbolero. Hoy les traigo el desafío de las 30 preguntas con un crack, con un amigo del canal, el Flaco Enrique. ¿Cómo estás Flaco? ¿Cómo andás por ahí? ¿Cómo andás Fer? ¿Todo bien? Un saludo para todos los hinchas de Peligro de Gol, un placer estar acá. Hoy tengo la casaca de Barcelona, ya saben que soy hincha de Peñarol, pero Barcelona es mi equipo en Europa. Pero nada, un placer estar acá y nada, un saludo grande para vos Fer y vamos que vamos. Bien ahí, bien ahí, vamos que vamos. Bueno, vamos a hacer el desafío de las 30 preguntas con el Flaco, ya te estuve explicando un poquito, vamos a explicarle a la gente, el que todavía no sabe, el que es el primer video que ve. Ya hay otros que hemos subido también, con Taquepela, con Jan Over, con la Gloria de América, hay algunos ahí, así que vayan a verlos también. Y bueno, esto es una competencia también en el tabla de posiciones, así que se pone lindo. Te tengo mucha fe ahí, Flaco, a ver si podés quedar primero, o por lo menos en los primeros puestos representando al Mancha. Así que esto es así, 30 preguntas, la mayoría futbolísticas, algunas que van de YouTube y demás, y otras de cosas más, digamos, personales del Flaco, gustos personales y demás, ya van a ir viendo. Así que nada, preguntas muy tranquilos, igual, quedate tranquilo. Y nada, 30 preguntas, hay que contestar rápido, lo más rápido posible, sin esplayarse demasiado, sin irse por las ramas, y ahí vas a ir bien. ¿Cómo te ves para este tipo de desafío? Voy a ganar. Ah, huevo, peñalos nomás. Es así, ya sabes, es salir a la cancha y hay que ganar. Yo voy a salir campeón. Bien, palo y palo, palo y palo. Te vas a decir que el que va primero es Jean Over, nuestro amigo ahí de Perú, con minuto 48, así que metele palo y palo que podés andar bien. ¿48 qué, segundos? Minuto 48, igual es un muy buen tiempo por ahora, va primero. Así que ojo ahí, vos metele, vos metele, yo te tengo pila de fe. Y bueno, obviamente, al que no conoce el Flaco Enrique, el despistado que no lo conoce o lo que sea, las redes sociales, su canal y todo, va a estar todo en la descripción. Van a aparecer también redes sociales en pantalla. Para que vayan, miren su canal, videos de reacciones, en su mayoría de Peñarol, y están metiendo alguna que otra cosita más. Ni que hablar de selección de Uruguaya, ojo que se ven las eliminatorias. Y el Flaco Enrique mete también ahí reacciones de Uruguay. Y nada, tiene sus perlitas también. Así que vayan a verlo, que además de divertirse, van a ver un buen contenido. Y van a apoyar a un crack total que está avanzando ahí a paso seguro. Así que vamos arriba ahí, vayan al canal, suscríbanse también. Y si les gusta este video, me dejan ese tremendo like, me ayuda muchísimo. También a mí a seguir creciendo, se suscriben y activan la campanita para ver este tipo de videos. Y todo el contenido futurístico que hay en el canal. Así que, si te parece flaco, vamos con ese desafío de las 30 preguntas. ¿Arancamos? Vamos, vamos. Bien, bueno, después del vamos que vamos, arranca el tiempo. Y ahí ya tenés que empezar a meterle con las respuestas. Ok. ¿Te parece? Bien ahí. Bueno, vamos entonces con el desafío de las 30 preguntas con el Flaco Enrique. Vamos que vamos. ¿Tu ídolo futbolístico? Ronaldinho. ¿Jugás al fútbol? Sí. ¿De qué jugás? Delantero. ¿Derecho o zurdo? Derecho. ¿Ústico o lírico? Rústico. ¿Ganar 5 a 0 o detrás en los descuentos? 5 a 0. ¿Un equipo de América que no sea Peñarol? River Plate de Argentina. ¿Que descienda Peñarol o Nacional Campeón de América? Peñarol. ¿Pacheco o Bengochea? Bengochea. ¿Mejor equipo de América hoy? Tamengo. ¿Del 1 al 10, cuánto puntiás en un partido? Puteás. 9. ¿El mejor jugador de Peñarol hoy? Facundo. ¿El peor? El Paco Rodríguez. ¿A quién fecharías de Nacional? Ocampo. ¿Munidad directo o de fechaje? Directo. ¿Barzi o Bar no? No. ¿Centenario o campeón del siglo? Campeón del siglo. ¿Te gusta Alonso para la selección? No. ¿Clasificamos el Mundial? Sí. ¿Ingreso o español? Español. ¿Toronto o Montevideo? Toronto. ¿Comida preferida? Pizza. ¿Género musical preferido? Darianki. Ah, no, para el reggaetón. ¿Cantante o banda preferido? Darianki. ¿Tema preferido? Rakata. Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle. ¿Liga Europea? ¿Eh? ¿Qué? ¿Una liga europea? La Premier. ¿Un equipo europeo? Barcelona. ¿Otro deporte que te guste? Basketball. ¿Tu segundo nombre? Enrique. ¿Tu meta en YouTube? 20.000. Bien ahí. Bueno, un minuto 51. Se me fue el tiempo, pero ya quedó ahí registrado. Minuto 51. ¿Tu estuviste ahí? Le empezó a meter un poquito más, pero nos trancamos un poquito, pero que los dos, con el tema del género musical y demás. Con un minuto y 51 segundos, el flaco Enrique queda segundo en la tabla de posiciones que lidera Gian Over con un minuto y 48. ¿Tuviste cerquita? ¿Tuviste cerquita del minuto 38 que hizo Gian? Pero bueno, está, si no me equivoco, en el segundo puesto. Así que bueno, estuviste bien igual. ¿Tuviste muy bien con las respuestas? ¿Tuviste rápido? Nos trancamos. Creo que eso fue lo que no le pasó a Gian. No se trancó creo que en ningún momento, casi que en ninguno. Y metió ahí, pero estuviste muy bien. ¿Te viste bien, no? ¿Qué opinás? Lo importante es ganarle a Renzo. Se la agazan con él, ahí va. Claro. O sea, está bien. Mientras yo esté arriba de él, es así, ¿no? Peñarol. Por Peñarol Nacional, está bien. Que el peruano se vaya, que clasifique. Es como las inminatorias. Que Argentina y Brasil sigan. Y después peleamos nosotros ahí lo que venga. Claro, no. Pobre Gian. No. ¿Entendés? Necesita algo. ¿De qué cuadro es? Es Puerto Ingristán. No seas malo con Gian, que es un crack. Es un crack, pero dale. O sea, ¿qué pasó en la Copa Sudamericana? Tremendo, tremendo. Se lo vamos a hacer llegar esto. Seguramente lo va a ver. Así que está. O se va a caer de risa o te va a odiar. No, mentira. Un crack. Un saludo para él. Entonces, minuto 51. Bien, bien. Me gustó. Estuviste cerquita. Nos trancamos un poquito ahí. Pero bueno, quise ayudarte un poquito ahí. Preguntándote rápido para que llegues al primer puesto. Ahí, para que pongas a Peñarol en el primer puesto. Pero bueno, estás ahí. Así que bien, te viene igual. ¿Cómo te viste? ¿Qué te pareció ahí? ¿Te sentiste cómodo? ¿La viste bien? ¿Fácil? ¿Difícil? No, no, no. Me sentí cómodo. La cosa es, claro. Como a la misma vez tratás de... Yo estaba mirando el reloj. Yo tipo, dale, dale. Quiero ganar, quiero ganar. Porque yo soy así. Bien, bien. Me gustó. Las dos cosas. No estaba nervioso. Pero como tenés que hacer las preguntas rápidas. Era como me costaba un poco entender. Sí, sí, sí. Es difícil, digamos, traducir la pregunta y sacar unas respuestas rápido. Es complicado. Claro. Pero afuera de eso, no. Para hacerle bien. Y las preguntas... ¿Lo hiciste vos o lo sacaste de algún lugar? No, o sea, a ver, el concepto ya existe. Hay un canal, ¿no? Un muchacho argentino ahí que tiene como medio millón de suscriptores. Ya existe esto. Yo esto lo hacía con los jugadores también. Basado en eso. O sea, no nos vamos a mentir. Me inspiré en ese canal para abrir mi canal de YouTube. Un poquito distinto. Él hace cuántas preguntas pueden contestar en 90 segundos. Y yo hago 30 preguntas en el menor tiempo posible. O sea, un poquito a la inversa. Para no hacer tan igual. O sea, vamos a decir la verdad. Pero bueno, me inspiré en eso. Pero lo hice un poquito también a mi gusto, vamos a decir. Así que nada. Acá estamos como con los jugadores. También es muy difícil llegar a una nota. Dije, vamos a hacer también con canales futboleros. Con amigos. Para que la gente los conozca a ustedes también. Para yo conocerlos también a ustedes. Para pasar un rato. Para hacer un buen contenido ahí con gente amiga. Y que a la gente le guste, obviamente, también. No creo que a la gente le gusta saber también de los YouTubers que ellos ven. En este caso, Flaco Enrique, en el día de hoy, como ustedes ya ven. Así que nada. Me pareció que estaba bueno. Y gracias por darme ese tiempito para participar. No, no, de nada. Gracias a vos por invitarme. Y bueno, si termino en el segundo lugar, voy a estar feliz. Bien, de última más adelante hacemos una final. Hacemos mano a mano con Gianno o algo. Vamos a ver si mantenés el segundo puesto. Claro, hacés como una copa. Ahí va, ahí va, ahí va. Hay que buscar la vuelta para que Peñarol esté ahí. Para que un representante peñarolense esté ahí. Para poder ganar algo internacional. Claro. Así que, bueno, nada, bien. Espero que realmente lo hayas pasado bien, que te hayas divertido. Que eso es lo importante. Y que la gente que esté viendo este video también. Así que nos divertimos. Pasamos bien. Claro, bro. Siempre, contigo siempre. Sos un crack. Y nada, un abrazo grande a todos los hinchas de mi canal. Porque yo sé que va a haber un montón de gente. O sea, la gente que me sigue a mí, te sigue a vos. Hay un montón, como Omar, Rosales, Iván. Un montón ahí. Y nada, un abrazo para ellos. Y suscribite al canal de Peligro de Vol. Que, como te digo, es un tipazo. Y nada, un abrazo grande. Un saludo, obviamente, para todos los cracks. Ahí para Omar, para Iván. Y bueno, toda la gente que nos sigue siempre. Daniel, bueno, hay un montón. Nos empezamos a nombrar que nos siguen a los dos. La verdad que son cracks que apoyan. Ayuda muchísimo también cada comentario que ellos dan. Y likes, etcétera, etcétera. Así que nada, si les gustó este video, obviamente, dejen ese tremendo like también. Ayuda muchísimo. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse de nada. Pásense por el canal de Flaco Enrique. Lo van a disfrutar. Garantizado. Garantizado. Sean del equipo que sea. Si bien él hace contenido de Piñeroli de Uruguay. Y alguna cosita más también. Algún FIFA. Se tira a 2x3 también. Se van a divertir con las reacciones de él. Alguna puteadita en inglés. Alguna cosita. Ahí siempre sale. Así que garantizado la diversión. En el canal de Flaco Enrique. Todo ahí su canal, su Instagram. Todo va a estar en la descripción de este canal. De este canal. De este video. Así que pásense por ahí. Bueno Flaco. Me gustaría ver si tenés a alguien para desafiar ahí. Para que haga menos tiempo que vos. A ver si logran sacarte el segundo puesto. Va a estar difícil. Hiciste buen tiempo. Pero quizá te gustaría alguien ahí. Alguien competitivo. Alguien que tengas en mente. ¿Qué decís? Fabio. De Auriculo World. Fabio de Auriculo World. Bueno. Vamos a ver si nos da bola. Sabemos que es un colgado para contestar. Claro. El loco me deja tirado. Así que no sé. Bueno. Vamos a hacer esto. Me voy a preguntar. Eso. Vos pinchalo por ahí. Yo lo pincho también. Y a ver si se anima. Vos calculo que como peñarolense se va a tener que animar. Claro. Si no. No sé. No. Para mí es cagón. Si no quiere participar. Si tiene miedo de perder. No sé. Le tengo fe. Se va a animar. Se va a animar. Le tengo fe. Es un crack Fabio. Y es buena onda. Bien ahí. Bueno. El que siga a Auriculo World también. Que vaya al canal. Ahí le tira algún comentario. A ver si se anima también a participar. Y le pone impresión. Así que vamos a ver si Flavio de Auriculo World se anima a participar. En el desafío de las 30 preguntas. Y bueno. Flaco. Otra vez muchas gracias. Y nos vamos a reencontrar en algún otro directo. En algún otro proyecto. Alguna otra cosita por ahí. Estamos en contacto como siempre. Sí, sí. Está bien, está bien. Bueno vos. Nos vemos. Un abrazo. Bueno gente. Gracias por esto de este video. Nos estamos viendo en la próxima. Vamos que vamos. Chau chau. Chau chau.